hola corazones hermosos como están me da muchísimo gusto que estén aquí visitándome ahora ando por acá por mi cocina porque vamos a hacer esta bandeja vamos a reutilizar varias cosas que yo ya tenía espero que te gusten estas ideas y es con la finalidad de que te animes a decorar tu cocina sin gastar tanto vámonos con el paso a paso miren mis niños yo en esta ocasión voy a utilizar unas charolas de esas que nos dan cuando compramos algún pastelito o gelatina en las panaderías yo previamente las pinté de dorado con pintura en spray pero yo le quiero dar un toque muy especial a estas bandejas yo quiero hacer que se vean más rústicas que se vean más viejitas y para eso yo me voy a apoyar con diferentes colores acrílicos y con una técnica que yo con anterioridad ya les compartí en uno de mis vídeos en la cajita de información si quieren ver completa esta transformación les voy a dejar el link vamos a empezar tomando nuestra pintura café con una esponja y le vamos a dar a toda la charola enseguida vamos a tomar nuestra esponja con pintura color bronce y vamos a hacer exactamente lo mismo y después vamos a dar unos pequeños toques con color rojo parece como huella de gatito no pero aquí solamente van a hacer unos puntitos porque vamos a simular como si fuera el óxido de nuestras charolas y así nos ha quedado nuestra charola para que se vea más uniforme y no se vean ahí las esponjadas vamos a tomar ahora nuestro color dorado y vamos a acariciar nuestra charola con la esponja para que vayamos difuminando estas esponjadas que le dimos anteriormente y ya quedó corazones lindos como me gustaría que estuvieran aquí a mi lado para que pudieran apreciar cómo se ve este trabajo en verdad queda muy lindo mira yo aquí tomé un vaso de veladora de cristal ya saben que a mí me encanta la reciclada y le aplique la misma técnica lo que tenemos que hacer posteriormente es pegarla a nuestra charola con ayuda de nuestra pistola de silicón ten en cuenta que la debes de centrar bien para evitar que en un futuro la bandeja que tú vas a pegar en la parte de arriba se te empiece a ir de un ladito se te empiece a bambolear de esta manera ahora mira yo también en mi casa que es tu casa tenía estas decoraciones que la verdad como que el color como que no me convencía esta jarrita en especial a mí me gusta la forma pero inclusive ya está despostillada está pero pienso que le podemos dar una segunda oportunidad el caso es que no gastes y aproveches lo que tú ya tienes esta es una veladora pero también le quiero dar otro look para esto voy a utilizar pintura blanca acrílica y la voy a mezclar con tantito bicarbonato de sodio este es un truco que te doy porque si tú haces esta mezcla la verdad es que tiene una apariencia como a barro muy 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 bonita solamente voy a agregar tres cucharadas y te tiene que quedar una consistencia un poco espesita mira aquí yo ya estoy revolviendo y revolvemos más para lograr esta consistencia y posteriormente comenzar a pintar no te olvides por favor de regalarme un like si te está gustando mi vídeo y si eres nueva por aquí suscribirte a mi canal ahora sí vamos a comenzar a pintar con nuestra mezcla aquí te estoy enseñando la consistencia que debe de tener voy a tomar en primer lugar mi canasta y con un pincel voy a empezar a aplicar la pintura por todas 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 las partes y si te fijas la raya blanca que tiene esa yo la quiero pintar en este caso de color amarillo y por eso es que no estoy aplicando en esa parte también voy a aplicar pintura blanca en el moño porque es un color muy fuerte ese rosa que tiene entonces si yo lo quiero pintar también de amarillo pues es conveniente que le dé una base blanca primero ya tenemos aquí nuestra canasta y pintada con una mano y mientras se seca voy a comenzar a pintar mi otra jarra ahora una cosa que te quiero recordar y que tal vez no te lo haya dicho es que cuando hagas esta técnica tienes que tener mucho cuidado de hacer tus pinceladas en la misma dirección mira ya tenemos aquí la canasta pintada pero le voy a dar una segunda mano y ahora sí voy a empezar a pintar la rayita que te mencioné anteriormente de color amarillo con un pincel muy finito me voy a ir pintando por toda toda la línea a esta pintura amarilla también le puse bicarbonato para que tenga la misma textura mira te quiero mostrar la jarra para que veas la textura qué bonita quedó no olvides que cuando tú estás pintando sobre algún color muy fuerte es importante que si le des una mano de blanco para que el color que tú desees ponerle te agarre bien y no te cueste tanto trabajo ahora aquí tengo la jarra y le voy a poner solamente con un plumón sharpie la palabra home y así es como nos ha quedado este arreglo esta bandeja mira por aquí yo puse la canasta de huevo de pascua también le agregué unas zanahorias que en un vídeo anterior te estoy dejando los moldes por si las quieres elaborar en la parte de abajo puse la jarra que le pusimos la palabra home por el otro lado la veladora y también follaje espero que este vídeo te haya sido de utilidad y te sirva como inspiración para que te animes a decorar tu cocina o algún otro espacio de tu casa nos vemos a la próxima un beso bien tronado bye